Ven, mis brazos quieren tu calor, perdona si te las vine, mis fracasos y esperanzas son el pan de cada día. Si te doy en toda la razón, me duele ver tus lágrimas, acepto mis pecados sin tu amor, sin tu compañía. Ven, bajamos al lado, aún podemos comenzar con lo que me pasó, yo siento más amor que ayer, tan solo te pido, recuerdes lo bueno y lo malo, mi forma de amar, no te olvides de mí. Si, un error es por su mano, si olvidamos de un frío, nos podemos perdonar, las promesas de amor, si, un error es por su mano, si, un error es por su mano, tu amor es por su mano, si, un error es por su mano, tu amor es por su mano, si, un error es por su mano, Tu mejor esfuerzo mala, si olvidamos otro lío, nos podemos perdonar. Las promesas de amor, no serán posadas en mi vida, si podemos buscar, nuestro amor se salvará. Nuestro amor se salvará.